bueno este es un vídeo que cuesta hacer porque el tema es bastante fuerte en sí o al menos para mí es fuerte quizás alguno lo tome con más naturalidad y está perfecto tiene que seguir siendo miguel ángel ruso el técnico de boca o es el técnico adecuado para estar en boca la verdad que yo creo que el manejo de grupo que hizo ruso cuando llegó a boca recordemos que veníamos de la época del faro el fin del faro y más allá del faro esto es más más grande que veníamos de ocho años de angelicia en boca ocho años de macrismo en boca digo ocho años son muchos más años que el macrismo está en boca y bueno evidentemente era un cambio bastante nuevo llegaba riquelme aparte habían habido las elecciones es decir ruso llegó sabiendo en lo que estaba no sabiendo que hay una presidencia nueva con jugadores entonces hay que ver cómo se concilia eso y para mí ruso lo hizo muy bien porque ruso que dijo ruso planteó una táctica que para mí es la misma que usaba el faro es decir tácticamente ruso es igual que el faro lo que pasó fue que ruso le dijo a los jugadores el enemigo no es boca o la rivalidad no está dentro del club el enemigo es river miren dónde está river river puede salir campeón otra vez puede volver a ganar y podemos quedar segundos de él otra vez entonces tenemos que hacer lo posible o lo imposible también como para darle un poco más de misticismo para ganarle a river river es el enemigo entre comillas no por supuesto esto no esto no es una guerra es un deporte es ocio de hecho lo comparo con lo que pasa en formosa y lo que pasa en boca no es nada no es nada al lado de lo de formosa bien entonces ruso dijo eso y el equipo fue para adelante y el resultado se vio el equipo que jugaba podemos decir al contragolpe o a la presión rápida para recupero y ataco recupero y ataco en velocidad bueno el equipo estaba más entusiasmado estaba con más ganas todavía estaba con con mucha más pasión entonces no fue tanto la táctica lo que hizo ganar esa superliga primero fue que river dependía de sí mismo y river falló y boca no bajó nunca los brazos y le siguió hasta el final y lo pasó en la última fecha entonces más que un mérito de la táctica fue más un mérito de en donde enfoco esta tensión que hay con quien la enfoco en river ya está el resultado bueno se vio boca campeón damos la vuelta y todos contentos la épica con gimnasia un gol de tevez aún encima es decir lo que más se quería es decir inmejorable así de simple sin embargo ahora ya no es river el enemigo esto como el peronismo viste ya no es el enemigo ya no son los gorilas los oligarcas no el enemigo está dentro del partido y en este caso en boca pasa algo parecido pasa algo muy similar ya no está river para presionar y es muy difícil cuando aún encima te llevas una decepción como contra santos donde yo responsabilizo más a los jugadores yo a ruso le doy responsabilidad por lo que pasó en la bombonera para mí en brasil fue un tema de actitud de los jugadores simplemente pero cuando tenés estos quilombos aún encima cuando venís de salir campeón de vuelta que como que bueno no estamos tan mal entonces los jugadores se relajan los jugadores aún encima se relajan deportivamente los jugadores dicen bueno el consejo se porta mal me planto ante el consejo el consejo no da respuestas muy claras aún encima tenés a tevez y riquelme con sus mambos a tevez le pasa una tragedia que genera más dudas en el plantel entonces ruso lo que más lo caracterizaba que era el manejo del grupo lo pierde ruso pierde el manejo de grupo ruso ya no es capaz de darle paz al grupo y como tácticamente ruso no fue nada especial el equipo empieza a mostrar que ya no está como antes sigue jugando de la misma manera pero ahora se nota más que nunca que juega mal porque porque la táctica ya no es compensada con actitud con sacrificio con intensidad con buena onda entre comillas decir con caras felices con alegría no ya no está eso la táctica ya no es consumida con buen ambiente no ahora el mal ambiente o el ambiente raro que hay ahora hace que la táctica y que el modo de juego sea más visto que antes entonces ruso queda en la cuerda floja ruso queda mal queda mal contra racing por ejemplo pasó lo mismo boca jugó mal en avellaneda pero como había que remontar como el equipo se metió en la cabeza que había que remontar en la homonera pareció que jugó bien pero en realidad hizo lo mismo de siempre meter centros meter centros y con eso ganó el partido con un centro y un penal es decir con eso le bastó y por supuesto con intensidad al 100% hoy boca ya no tiene eso ya no puede decir ya está está desconcentrado el equipo entonces hace falta un manejo de grupo entonces acá hay dos opciones o ruso renuncia o el consejo y los jugadores dicen basta de peleas basta que estamos perjudicando al club evidentemente yo soy ruso y me voy a la mierda de acá porque si cada tres meses va a haber un conflicto esto es imposible de manejar entonces yo por eso digo esto no es culpa de ruso es culpa del consejo y de los jugadores por no ser profesionales así de simple entonces ruso debe renunciar yo creo que por su bien si debería irse a mitad de año o antes o cuando lo consigue porque esto es imposible la única salida que yo veo para que boca vuelva a un camino entre comillas positivo es que haya paz y el consejo y los jugadores se tranquilicen si eso no pasa ruso va a seguir siendo el criticado el criticado y el criticado ahora si ruso se llega a ir y boca sigue jugando mal hasta los jugadores del consejo son unos pelotudos y queda claro que la salida de ruso no cambió nada porque el problema no es ruso al menos en ese sentido de crisis prácticamente te puede gustar o no pero en lo que es manejo de vestuario en lo que es la paz en boca ruso no tiene nada que ver y si viene un técnico nuevo con actitud es sin un técnico ofensivo ponele que viene gago ponele o guillermo y el equipo sigue jugando mal ya queda claro que no era el técnico al problema el problema eran los jugadores y el consejo que para mí es lo que pasa hoy entonces si ruso se va esto va a hacer que los jugadores se queden sin escudos y ahí agarrarte catalina